saludo familia del toque boricua bienvenido una vez más otra vez otro vídeo más y espero que todos mis seguidores y los que no son mis seguidores que ven mis vídeos y no se hagan suscritos que estén bien sus familias estén bien sólo vamos a lo que vinimos familia yo le voy a dar este vídeo corto de cómo yo hago mi propio mi propia mascarilla porque no está fácil la cosa familia ok familia lo esencial es dos gomitas si tiene el paquete de gomitas pues mejor todavía no tiene que ser de colores puede ser de las otras regulares también pero de las que sean que se puedan ver estirar bastante porque esto lo que va a agarrar su oreja la parte de atrás la oreja ok unas tijeras y una camisa que compré a peso para hacerle la demostración soy yo puse la camisa aquí y ve la estiré y voy a hacer el corte como un inch o cuatro inches y ahí voy a hacer el corte aquí mis mito yo voy a marcar pero que la línea esté derechita y señor las cosas que aún ha llegado en la familia entonces así esto es para que sepamos que cuando esto se vaya con la gloria de dios estemos bien equipado yo estemos bien equipado en nuestra casa poquito a poquito cuando no tenga su dinerito comprar las cosas que hacen falta y es mirar bien la fecha de esperación especialmente en las latas y en los enlatados y todas esas cosas y prepararse de verdad porque no está fácil ok entonces voy a empezar a cortar desde aquí cosa de que esta parte la sacamos para allá y lo que vamos a usar son estas dos de acá ya he hecho eso esta parte así no la vamos a botar recuerde que estos pañitos lo podemos esto no lo ponen lo corta en pedacitos lo puse para otra cosa para drapear para limpiar o lo que sea nos vamos a quedar con esta parte la voy a mirar así de esta manera verdad ahora lo que vamos a hacer es voy a poner un poquito la cámara para atrás así ahora lo que vamos a hacer es que esta parte de aquí ve esta parte la vamos a cortar también a pasarle la tijera y a esta parte de acá lo último si me están viendo si a esta parte que está aquí ve le paso la tijera aquí y le paso la tijera aquí para entonces tener dos ok yo regreso con ustedes cuando yo lo haga pero voy a empezar para que ustedes vean donde es que yo lo haciendo estoy haciendo una parte primero que es esta y suavecito y suavecito ahí ya corté una parte ahora voy a cortar la otra familia esto es algo que lo que me costó fue un dos pesos la camisa un peso y las gomitas un peso con dos pesos hago una mascarilla que tú sabes cuánto la están vendiendo por ahí ahora por una bueno por dos a quince dólares este una nada más el paquete de yo fui a la tienda yo fui a la tienda de una tienda de unos indios y él tiene mascarilla de las de doctores de estas así de estas así también de doctores que yo tengo ves así y a treinta pesos ok treinta pesos americano por los que me ven de otros de otros países treinta dólares americanos por diez ok mire familia ya he hecho eso ve aquí saqué dos ahí tengo dos mascarillas dos mascarillas para hacer so vamos ahora a hacer la mascarilla bueno familia so ya cortada como vieron casi unos momentos verdad ahora voy a coger ves ya me salieron ya de esa casa de esa tichel que yo compré a peso le voy a sacar dos mascarillas ves yo compré dos compré este color y compré una en negra también ahora vamos para encima doblamos hasta más o menos la mitad cogemos el otro lado y lo ponemos un poquito arriba encima del que doblamos primero bien planchadito ahí estamos viendo ok perfecto ahora cogemos otra vez este lado aquí y lo vamos a poner aquí encima ves ahí encimita ahora la otra parte hacemos lo mismo y la vamos a poner un poquito arriba ves al mismito planchamos bien que no quede nada estrujadito ahora voy a coger el filtro de café porque este para colar café ves esto un peso también ok son mire un dólar en la tienda de peso ves y este filtro de café para no usar solamente esta parte yo lo que hice fue que la aplaste así le hice un lo marqué como un cuadrado lo corté y este fue lo que saqué el moldecito ves y lo voy a poner ahí en el centro eso es donde va a estar la nariz y la boca ahora cojo una gomita que que sea bastante que tire bastante de la si puede conseguirlo un poquito de la más grande mejor porque esto es lo que va enganchado a su oreja y vamos a coger y vamos a meterla por aquí ve así vamos a dejarlo hasta ahí por ahora cogemos la otra gomita y hacemos lo mismo y la metemos por ahí por ahí mismito adentro y la dejamos ahí ahora ves ahí mismito tenemos eso ahí en el centro ahora vamos a doblar esta parte aquí la vamos a unir bien ahí y la vamos a doblar y la vamos a poner aquí ves ahí y jalamos la gomita y la ponemos ahí la otra parte hacemos lo mismo y dejamos ahí y jalamos la gomita usted puede y de hacer esto así también ves para que entonces tenga el filtrito con usted ahí y deja esa base ahí ahora vamos para que usted vea cómo me queda la máscara la mascarilla ya está hecha ok familia ahora me la voy a poner mire que chulería tengo el filtro está aquí y aquí y en los lados desde aquí está aquí toda esta parte aquí está el filtrito y eso me va a ayudar a que si alguien de momento que Dios quiera que no porque usted va a estar siempre separado de las personas distanciamiento social pero mire usted está a salvo usted no tiene que coger y estar gastando 30 pesos por 10 este mascarilla o con lo que se la vengan a dar los precios de usted mire aquí cubre todo mire detrás de la oreja bien acomodadita se la acomoda bien y mire que chulería mire le cubre desde acá desde la chiva hasta arriba la nariz la sube un poquito más para arriba si quiere es así y no hay más nada que hablar no hay más nada que hablar y cuando llegue porque ya usted va a tener la otra preparada cuando llegue esta es la manera que se la va a quitar ponen la cámara para que usted va a coger va a meter el dedito por aquí por la gomita la saca de ahí y mete el otro por el lado de la gomita usted no va a tocar la mascarilla para nada así mismito la garra vas a botar el filtro lo vas a botar lo vas a botar para eso vas a tener un montón de filtro para hacer más y esto lo llevamos directamente a lavar agua y jabón y después te lavas las manos tú y te pones el desinfectador el hand sanitizer y después te pones una cremita para que no se te resequen las manos y ya está familia sencillo no todos tenemos el dinero para pagar por 10 mascarillas 30 dólares así me la estaban dando a mí en una tienda los otros días yo le dije hombre no que va por eso es que quiero compartir esto con ustedes a lo mejor ya habrá muchos que lo están haciendo pero en mi canal no hay nadie más que yo que se lo estoy dando la idea a usted para que la haga para que lo haga así que yo la uso y espero que usted también mire en la tienda de peso una tela o lo que sea coja y lo hace a sí mismito y si lo hace de otra manera pues mejor todavía yo solamente estoy compartiendo una idea para que usted se proteja cuando salga para afuera porque lo dijeron bueno acá en el estado donde yo vivo en Massachusetts tienen que todo el mundo tener las mascarillas cuando salga supermercado lo que sea siempre hay dos o tres que no le importa que no quieren vivir porque en contra si te están diciendo ponte una mascarilla cuando salga mira por lo largo te lo están diciendo tú no quieres verte en un hospital ahí que están decidiendo quién vive y quién no vive no hombre no usted no quiere eso entonces espero que usted la haga sencillo por la tela lo puede hacer también y entonces la corta así al mismo nivel al mismo cuadradito como estilo con un pañuelo de esas bandanas puede hacerlo hasta con esas bandanas también las que vienen de roja negras también lo puede hacer con eso yo solamente estoy dándole una idea entonces esta camisa es finitita pero el filtro es lo que me va a ayudar a mí esto es lo más que va a ayudar y al ponerlo aquí en el centro y ponérmelo así me va a cubrir bastante puedo respirar bien no me asfixia ni nada que mejor que darles esta idea y ponerlo aquí en mi canal porque yo sé que hay muchos que tienen pero no en mi canal hasta hoy que lo estoy haciendo yo para ustedes así que espero que lo hagan de verdad espero que se me cuiden que esta semana esta semana y la otra son de lo que leí y lo que he visto son las más cruciales que van a ver si no tiene que salir quédense en casita ok quédense en casita los quiero mucho los amo un montón y nos vemos en la próxima y esperen otro videito que vengo con una cosita que les voy a hacer un limbelcito le tengo dos limbel que les voy a hacer así que esperenlo los quiero mucho dos de la cosita Gracias.